Saludos cordiales a toda persona que hace este video por cualquier medio cibernético. Les presento a la profesora Lolita Pizol. Ella era una maestra de música nacida en 1890, fallecida en el año 1933. Ella fue una maestra de música que se dedicó su vida a educar a las personas de escasos recursos económicos. En aquel tiempo un maestro ganaba apenas 50 dólares al mes. Pero esa maestra con su tesón y sacrificio logró educar muchísimas personas. Y con su paciencia y con su integridad logró transmitir una educación de excelencia a los que fueron sus discípulos. Los que somos maestros tenemos que imitar estos ejemplos. A veces nos encerramos en los convenios colectivos, nos encerramos en las remuneraciones económicas, que es importante porque si uno trabaja pues tiene que recibir una remuneración. Pero el trabajo de un maestro y la alegría de un maestro no debe ser cuán remunerado usted está por lo que usted hace, sino la satisfacción del deber cumplido de que muchísimos estudiantes logren sus sueños. Nosotros somos forjadores de triunfadores. Muchos de nosotros se nos olvidan de que el estudiante es la razón de ser y no el maestro, la razón de nuestra profesión. Que en nuestras manos está el brindarle, el brindarle las herramientas, el brindarle los recursos para que el estudiante logre culminar sus sueños. No debemos encerrarnos en que nos den honra y gloria por ser maestros. No debemos concentrarnos en cuántos chavos me van a pagar. Es importante la economía, eso lo sabemos todos. Pero no debe ser el centro de nuestra profesión. El centro de nuestra profesión es el estudiante que se beneficie de lo que tú le enseñas, que se beneficie de la manera en que lo educas, que se beneficie de lo que puedas darte para que sigas adelante. Grandes maestros, Platón, Aristóteles, John Dewey, Vygotsky, Piaget, Rafael Cordero, Lorita Pizor, que es de quien estoy hablando ahora, y tantas personas que nosotros podemos mencionar para no hacer este video eterno. Pero esas son las personas que debemos imitar. Porque cuando nos muramos, cuando Papá Dios nos manda a buscar, esas son las cosas que nos vamos a llevar a su presencia. No los chavos que nos ganemos, ni las glorias que nos ganemos. Es lo que hagamos con nuestros estudiantes. Porque ellos serán nuestros abogados el día en que Papá Dios nos manda a buscar. A todos ustedes, muchísimas gracias.